Que en verdad me quiera, que no tenga verdad, que en su alma tenga otra vida No necesito un acuerdo en tu carrera, que en verdad me quiera, que en su vida me quiera Y que no estés a estar en ti Porque ya he sufrido tanto, tanto, y no puedo detener mi llanto, y no pude encerrar mi soledad Y hay que desolar, y la felicidad, que no estaba que encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto, yo no puedo detener mi llanto Y no puedo detener mi soledad Al hipercialidad, la felicidad, donde tenga que encontrar ¿Dónde está la mujer? Que no te encuentro 3, 4, 2 No puedo detener mi soledad Crafo 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 ella bien guapa, la maestra que guapa 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 maestra